El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos vendrá a Chiapas a revisar protocolos de sanidad. Alerta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre falsos defensores. Avanza la modernización en la capital del estado. Chiapas se encuentra en el top 20 con mayores exportaciones. Qué tal, qué gusto saludarlos en este sábado 21 de febrero del 2015. Le presento la información más relevante hasta el momento. En días pasados se llevó a cabo la entrega de becas a jóvenes que son madres y padres solteros. Esto por parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas dio a conocer su director Mario Antonio González Buon. El total de beneficiarios en esta primera entrega de becas fue de 20 personas. 12 apoyos fueron para madres solteras y padres que no cuentan con fuentes de ingreso. Mientras que en la otra modalidad, 8 estudiantes que realizaron su servicio social dentro del programa de asesores en ciencia y tecnología del Museo Chiapas del 2014 fueron becados. El director del COSITECH mencionó que los prestadores de servicio social cumplieron con las 480 horas reglamentarias. Por otra parte, las madres y padres solteros cumplieron con los dos meses de labores establecidos en la convocatoria publicada en el 2014. Para TVO Noticias y el momento de cuarto poder, Diana Ramírez. Una zona turística fundada en 1996 ha sido desde entonces una alternativa económica para los ejidatarios de la comunidad reforma agraria en la selva lacandona. Se trata del centro ecoturístico Las Guacamayas, generador de empleos para casi el 50% de las familias instaladas en ese ejido y que además ha evitado la migración de estos pobladores a los Estados Unidos. Napoleón Hernández Marcelino, presidente de la Sociedad Cooperativa ARA Macao, administradora de este centro ecoturístico, dejó entrever que lo que fue creado como un proyecto para la comunidad y que en su momento, hace 16 años, solo generaba empleo para menos del 20% de las familias. Hoy, con el apoyo de la administración actual, es una cooperativa turística con propuestas fundamentales en la protección del medio ambiente, así como la conservación de la guacamaya roja, especie actualmente en peligro de extinción, y solo se encuentra en alguna parte de la selva lacandona. Las Guacamayas, ubicado en el municipio de Marqués de Comillas y situada en un área de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, tiene entre sus integrantes a miembros de la etnia chinanteca, que llegó a esta región desde Oaxaca en la década de los 60s del siglo XX. El presidente de la cooperativa mencionó que el proyecto que inició en 1996 se consolidó un año después. Actualmente derriban alrededor de 9.000 turistas de Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, España y Francia, además del turismo nacional, a este centro en un tiempo aproximado de un año. El centro ecoturístico Las Guacamayas tuvo una inversión aproximada de 8 millones de pesos. Comenzó con 5 cabañas, pero con el paso del tiempo se continuó con la construcción de 4 habitaciones triples, 2 habitaciones dobles con vista al río, 2 habitaciones suite, 12 habitaciones dobles estándar y 7 habitaciones compartidas, con precios que van de los 1.950 a los 264 pesos para todos los turistas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel Aguilar En este año se logrará regularizar una superficie de 8 hectáreas en la capital chiapaneca, donde en cada una se estiman 34 lotes y viven miles de personas de forma irregular que no cuentan con el documento que avale su permanencia, reveló Efraín Espinoza Pérez, titular de la Dirección de Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. En entrevista, el funcionario municipal destacó que el incremento respecto al número de habitantes en Tuxtla Gutiérrez es proporcional al número de nuevos espacios de vivienda, pero lamentablemente dijo, en el mayor de los casos las familias se establecen en terrenos no regulados o simplemente la superficie es imbatida. Mencionó que esta situación ha sido muy común en los últimos años, esto debido a que vivales que buscan un beneficio económico a costa de la necesidad de la gente, pero accionan terrenos que no cuentan con la respectiva regularización, sin embargo, agregó, el ayuntamiento ya está emprendiendo acciones para detectar y aprender a estas personas que cometen este delito. Espinoza Pérez explicó que la zona surponiente de la capital chiapaneca es la más vulnerable a ser fraccionada ilegalmente, ya que en contraparte, el lado oriente de la ciudad ya se encuentra saturado y no existen terrenos que puedan ser vendidos, por lo que gran número de hectáreas ubicadas hacia los municipios de San Fernando, Ocozucuautla y de Reusabal suelen ser invadidas. En este sentido explicó que particularmente las 8 hectáreas que se pretende regularizar se encuentran en la zona surponiente, que ha sido la más afectada con el establecimiento de nuevos asentamientos urbanos irregulares, los cuales dijo, mediante la tenencia de la tierra, podrán accesar a los servicios básicos de vivienda como agua potable, drenaje y electrificación. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Por el valor de las exportaciones agroalimentarias que generó Chiapas, cuya cifra es de alrededor de 300 millones de dólares, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, posicionó al Estado en el lugar 19 a nivel nacional, con el 4.4% del valor total de la producción agrícola el año pasado. Dentro del rubro de las exportaciones agroalimentarias, los productos chiapanecos más demandados en mercados extranjeros fueron café, plátano, cebolla, mango, azúcar, harina de trigo, mangostán, miel natural, leche concentrada de azúcar, aguacate, papaya y tomate. Según el informe emitido por la Zagarpa, las exportaciones agroalimentarias del Estado sumaron un total de 442.000 toneladas en el 2014. Fueron enviadas principalmente a Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania e Inglaterra. Del catálogo de productos agroalimentarios que se exportaron, el café fue el de mayor valor al generar 100 millones de dólares. Es decir, este producto generó 33.3% del total del valor de las exportaciones. Plátano y cebolla fueron los siguientes productos más exportados y generaron alrededor de 139 millones de dólares, además del azúcar estándar con valor de 20 millones de dólares. De este modo, Chiapas integra el grupo de los 20 estados que generan mayor valor en exportaciones agroalimentarias del país, compitiendo con Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Puebla. Para TVO Noticias Unomento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Ante la falta de una reforma migratoria que incluye apartados específicos en materia de protección de menores entre México y Estados Unidos, miles de niñas y niños mexicanos y chiapanecos corren el riesgo de ser dados en adopción a familias en el extranjero, dio a conocer Luis Gustavo Chávez García, subdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chiapas. En entrevista el funcionario federal dijo que en los últimos cinco años el gobierno de la República ha documentado y dado a conocer un significativo incremento respecto al flujo de migrantes mexicanos en otras partes del mundo, principalmente que tratan de irse de forma legal e ilegal a Estados Unidos para cumplir el conocido sueño americano. En este sentido agregó que lamentablemente también en el último año se ha registrado que los migrantes son acompañados por sus hijas e hijos e incluso que los menores viajan solos, ya sea para buscar a un familiar o tratar de salir adelante en el extranjero buscando un trabajo para generar ingresos para sobrevivir. Para TVO, Noticia al Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y replicar acciones en beneficio de la sociedad, el gobierno del estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil y la Comisión de Protección Civil del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo firmaron un convenio de colaboración. En las instalaciones de la dependencia estatal y en presencia de los diputados Omar Daladier, Cerón Flores, Juan Carlos Robles Acosta, presidente y secretario respectivamente de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado de Hidalgo y el diputado Carlos Ildefonso Jiménez Truquillo, presidente de dicha instancia legislativa en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, señaló la importancia de implementar políticas públicas en materia de prevención entre ambas entidades. Esta firma de convenio tiene la finalidad de establecer bases de colaboración para llevar a cabo acciones priorizando la prevención, educación, capacitación, extensión, difusión y divulgación en materia de protección civil, además de unificar esfuerzos para la realización de proyectos, investigación científica, desarrollo tecnológico para el manejo integral de reducción de riesgos y atención de emergencias y desastres. De igual forma, para fortalecer el intercambio de conocimientos, experiencias y acciones relacionadas con la protección civil en cada uno de los estados, aunado a una contribución mutua en materia legislativa y colaboración académica de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. El secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riquet, señaló que varias obras que se están impulsando en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez están prácticamente concluidas, mientras que en otras se iniciarán con la segunda fase. En ese sentido, dijo que en el caso de las obras que se realizan en el Parque Cañahueca, se espera que en un mes queden totalmente concluidas, en tanto que en el caso del Hospital de 180 Camas, este complejo hospitalario ya está operando de manera normal, en tanto que en las obras que se llevan a cabo en el Boulevard Belisario Domínguez, la primera etapa del proyecto está casi terminada y solo falta la conclusión de algunos trabajos relacionados al cableado. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, con información de Carlos Burguete. Será a finales de este año cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos llevará a cabo una visita a Chiapas en donde habrá de verificar el cumplimiento de los protocolos en materia de sanidad de animal y que de ser positivo le permitirá al Estado el poder elevar la movilización y exportación de su ganado hacia el exterior. José Antonio Aguilar Bodega, secretario del campo en el Estado, dijo que la visita que habrá de llevar a cabo la USDA en el Estado forma parte de los trabajos que estarán llevando a cabo la Comisión Binacional entre México y Estados Unidos, por lo cual este año sabrán de fortalecer cada uno de los programas de sanidad animal que se tienen en Chiapas. Aguilar Bodega subrayó que debido a que Chiapas tiene actualmente dicha restricción, el ganado que se produce en la entidad se vende a menor precio que en aquellas zonas libres de estas restricciones. En el marco de la segunda reunión de trabajo entre la Secretaría del Campo y autoridades federales, Aguilar Bodega dijo que a la par de las acciones que se estarán realizando en materia de sanidad animal, las autoridades de Chiapas en conjunto con la Federación buscan establecer un programa que permita aumentar el lato ganadero y con ello aprovechar los buenos precios que se tienen por la venta de carne a nivel internacional. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder con información de Carlos Burguete. La CNDH alertó a las autoridades y a la población a no dejarse sorprender por personas que mediante credenciales falsas se hagan pasar como inspectores del organismo para lucrar y obtener recursos en forma ilícita. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que este año se han presentado varias denuncias penales para que la autoridad investigue y detenga a los responsables y los presente ante la justicia, a fin de que se les imponga la sanción correspondiente conforme a derecho. Los casos ocurren en la zona metropolitana del Valle de México y algunos en el resto del país, donde supuestos defensores de derechos humanos explotan la imagen de huérfanos, personas con discapacidad, adultos mayores o personas que requieren rehabilitación por consumo de drogas, agregó. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Este es el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este fin de semana son las siguientes. Tenemos la influencia de humedad proveniente del Océano Pacífico hacia entidades del sur y centro del territorio nacional, lo cual mantendrá propagación de novosidad sobre dichas regiones, también el efecto de sudada hacia el Golfo de México. Esto permite una recuperación de la temperatura máxima y tendremos ambiente cálido para estados como Tamaulipas, Veracruz y Tabasco debido a la influencia de este efecto y vientos de hasta 60 kilómetros por hora con dirección sur debido a este fenómeno meteorológico. Para el día sábado en la tarde, la cercanía de un nuevo sistema frontal hacia la parte norte de Texas en Estados Unidos y para el día domingo, este mismo sistema estará internándose hacia la frontera norte con nueva disminución de la temperatura en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También la propagación de nublados y vientos de moderada intensidad. Este sistema frontal sería el número 37 de la temporada. Vámonos con las temperaturas donde esperamos las siguientes condiciones. Para la parte noroeste, la máxima entre 26 y 30 grados Celsius, variando la región, y la mínima entre 6 y 16 grados Celsius, también variando la región para la parte noreste del territorio nacional. Las condiciones son las siguientes, temperatura máxima de 28 a 30 grados Celsius, la mínima entre 10 y 16 grados Celsius, y esta irá disminuyendo conforme se acerque el nuevo sistema frontal sobre esta región. Para la parte occidental y central tendremos las siguientes condiciones, la máxima entre 27 y 28 grados Celsius, inclusive en costa poder alcanzar los 31 grados Celsius, propagación de nubosidad con incremento de esta hacia la tarde debido a la influencia de humedad del Océano Pacífico. Para esta región, para la parte sur del territorio nacional, las condiciones son las siguientes, la máxima entre 23 hasta 32 grados Celsius, variando las regiones, en montaña, pues bueno, más fresco y en porción de costa más caluroso. La mínima entre 10 y 16 grados Celsius y el incremento también de nubosidad debido a la influencia de humedad del Océano Pacífico. Para la parte sureste del territorio nacional se denota el alta en las temperaturas máximas, donde se podría alcanzar los 30 a 34 grados Celsius, y la mínima entre 18 y 22 grados Celsius para la península de Yucatán. La máxima podría alcanzar los 33 grados Celsius y la mínima oscilando entre 17 y 21 grados Celsius con incremento de nubosidad debido a la entrada de humedad del Mar Caribe para esa región. Para el Distrito Federal las condiciones son las siguientes. Este fin de semana tendremos temperatura máxima entre 26 y 27 grados Celsius, la mínima entre 10 y 13 grados Celsius, incremento de nubosidad hacia la tarde-noche, con alguna lluvia muy, muy localizada hacia la parte sur del Distrito Federal. Sin embargo, el resto de la ciudad con condiciones óptimas para este fin de semana. Esto fue el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, reportó Pamela García. Los invitamos a que nos sigan a través de Twitter en arroba con agua guión bajo clima. Gracias. Esto fue la información más destacada hasta el momento. Si desea conocer más detalles, lo invito a ingresar a www.cuartopoder.mx. El día lunes los esperamos con más información en punto de las 9 de la mañana en compañía de Carlos César Núñez para conocer más detalles y sobre todo conocer su opinión, que siempre es muy interesante. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.